Música Querido papá, cuando recibas esta carta, yo estaré vendiendo enviaciones a Dios, nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, ha sido dispuesto, que muera en cumplimiento de la misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes? Diseñaba vehículos y armas, todas destinadas a recobrar la isla Malvinas y restaurar en ella nuestra soberanía. Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este, tu Hijo, totalmente carente de méritos, Dios, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedir es que restable una sincera unidad en la familia, bajo la cruz de Cristo, que me recuerde con alegría, y no que mi vocación sea apertura a la tristeza, muy importante, que reza por mí. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tu apellido, gracias por ser católico, argentino, e hija de sangre española, gracias por ser soldado, gracias ser, ser como soy, y que es el fruto de su hogar en que vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria, o muerte, Roberto. Dios y patria. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!